Muy buenas, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro vídeo, en este caso una vídeo review de Zorin OS 12 edición Core. Bueno, mi nombre es Yoyo Fernández, como ya sabéis, y también bien sabéis que esta mañana he hecho una vídeo instalación, una instalación en vídeo en VirtualBox, para enseñaros cómo se instalaba esta distribución, que es el mismo instalador de Ubuntu, Ubuntu Senial. Así que, bueno, vamos a ver un vistazo que trae, que no trae, y etcétera. Espero que no se te dé mucho resfriado. Cada vez que hago una pausa musical es para poder respirar y para poder sonarme, porque si no, de verdad es que no puedo hablar. Así que me vais a perdonar. Me ha tocado, me ha tocado que siempre que hago vídeo, vídeo review, siempre que hago podcast, me pilla así. No sé por qué será la edad, que ya sabéis que no perdona. Bueno, Zorin OS 12, 12 edición Core. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué bien está distro al mundo? Bueno, vamos a entrar en su página web. Vemos que trae el navegador, el navegador web Chromium, el proyecto libre de Google Chrome. Y bueno, también deciros que aunque venga esta edición Core, venga justa de aplicaciones, que es lo suyo, lo propio, que no venga saturada y ya tú la instalas lo que quieras. No quiere decir que lo que viene es todo lo que hay. Es decir, Zorin OS 12 se basa en Ubuntu 16.04 Senial y tenemos a nuestra disposición todo un mundo de aplicaciones a nuestro alcance de las propias que están en los propios repositorios de Ubuntu. Ojo, es decir, que aparte de lo que viene, si nos gusta, podemos quitar y si nos hace falta más, podamos instalar cualquier cosa desde su repositorio de Zorin Puesto que traen los repositorios de Ubuntu. Dicho esto, vamos a ver la página web a ver que nos cuenta. Aquí podemos leer en su página principal. En su página principal podemos leer Your Computer. Va a ser muy rápida, va a estar muy divertida, etc. Vamos a bajar para abajo. Opiniones tenemos de Zener, de Tesla Radar, de PC Word, todas que dicen que es realmente una experiencia fantástica, comparable a la que podemos tener en Windows, en MacOS. Que no vamos a echar en falta estos dos sistemas operativos por el tema de apariencia, porque realmente Zorin OS nos da un genome muy retocado para que no nos sintamos extraños en un mundo distinto, diferente. Vamos a bajar. Un escritorio poderoso. Curioso, curioso. Aquí sí me quería ya parar. Curioso que esto es algo que se dan todas las listras, ¿no, Ferín? Incluso en Debianar. Creo que en Debianar ahora están cambiando un poco esta tónica. Cuando nos presentan una distro, cuando nos presentan fondo de pantalla, siempre lo hacen sobre un iMac de Apple. Aunque no ponga la manzanita, se ve claramente que es un iMac por la base y por la forma. Curioso, ¿no? Quizás porque el iMac de por sí ya sea bastante bonito y las cosas como son. Y entonces esté bien presentarlo sobre un iMac. No veréis en una distro presentada sobre un HP, sobre una Lenovo, sobre yo qué sé, sobre una Acer. Vamos a seguir bajando. Rock Soli. Una roca sólida está Zorin. Open Source. Save from Virus. Es decir, que es posible ante los virus. Bajamos. Un mundo de aplicaciones y juegos a nuestro alcance. Nuestra privacidad, por supuesto, se preocupa de ella. Estamos seguros. Compatible, flexible y accesible. Curioso es como compatible y flexible se escribe lo mismo en inglés que en español. Luego accesible. Prácticamente igual, solo que tiene una C más y una S más. Y bueno, vamos a ir a descargar Zorin. Zorin OS. A ver qué tenemos por aquí. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte tengo que me ha pillado que siempre que hago video review o la mayoría de podcast siempre me pilla con este gripazo el demonio! Seguramente será la edad. Ya sabes que a una cierta edad las cosas que pillas se te multiplican por dos. Cuando tenía 20 años. Yo cuando tenía 20 años me resfriaba. Decía ¡Eh! No es nada, ¿no? Echaba un lapo al suelo y ya está. Pero ahora ya con mi edad... No es que sea viejo, ¿no? Pero uno tiene ya una edad. Bueno, aquí en la sesión de descargas de Zorin tenemos la Ultimate y la Core. Vamos a aplicarle a Ultimate. Ultimate. Y bueno, Ultimate se distingue algo de la Core. La Ultimate es de pago, vale 15 euros. Limited offer, será oferta limitada. Comprarla ahora sí vais a comprarla antes de que suba de precio. Ahora que está próximo el Black Friday. Y bueno, dentro de la edición Ultimate nos encontramos con aplicaciones para bucines, para empresas. El mundo empresarial, media... Aplicaciones media... En fin, que como yo no la he instalado, no sé qué tipo de aplicaciones eran. Más de 20 juegos. Juegos se supone importantes, como se estaba viendo aquí en la captura. No los típicos juegos de la serpiente, del Sudoku, el de Buscamina, sino juegos ya de acción, de estos juegos que le gustan a la juventud de matar a gente, ¿no? Luego tenemos por aquí, agregados de Macos, bueno, de Macos, del aspecto de Macos, de Genome 2, de Unity, para darle a Zorin esa apariencia fantástica en la versión Ultimate. Video Wallpaper, Zorin Background Plus, es decir, fondos de pantalla animados con vídeos. Zorin Premium Support, es el soporte premium por parte de Zorin. Vamos a picarle a leer más a las que nos dicen. ¿Sí? Soporte directo con los desarrolladores. Oh my god. Es decir, le puedo escribir directamente a los desarrolladores. ¡Eh, que se me ha trancado! Esto, ¿qué hago? Tendrá un código, supongo yo, ya sabrán ellos que tú eres uno de los que ha pagado por la distro. Pues muy bien. ¿Y qué más tenemos por aquí? Y luego tenemos la versión en 12 Core, que no es mala versión, ojo, que es una versión normalita, sencilla, como estamos acostumbrados a las diferentes distribuciones en Linux. Y tenemos, como dije antes, a nuestro alcance miles de aplicaciones tirando de los propios reposidores de Ubuntu. Simplemente que no tenemos ese soporte directo con las desarrolladoras y estas aplicaciones busines y media que nos da la versión Ultimate. Pero bueno, aquí abajo, en la versión 12 Core, tenemos la suite Ofimática LibreOffice, utilidades y accesorios propios de la distro. Genome 3... Es decir, conjunto de apariencias de Genome 3 personalizado por ellos. Le dan su propia apariencia, como estáis viendo, estilo Windows. Y tenemos, y que es compatible con aplicaciones de Windows. Vamos a darle a la arma. Aplicaciones compatibles con aplicaciones de Windows mediante Winnie Play on Linux. Es decir, si queréis instalar juegos, o no sé si tenéis la Microsoft Office con vuestra licencia, todas estas cosas que yo nunca he sido partidario de usarlas en Linux, pero bueno, para quien le haga falta, pues ahí está Play on Linux y Winnie o Wine, pues para usarlas, ¿no? Además te pone cómo se hace, cómo se utiliza, ¿no? Y ya podéis seguir leyendo, que además pone más tema de cómo se instalan también desde el repositorio de PPA, cómo se instala desde el paquete de fuente, etc. Y esto es lo que podemos ver en la página web de Thorin. Bueno, más abajo nos ponen también que en más ediciones, las otras ediciones estarán próximamente disponibles, como Thorin OS 12 Bucines, Lite y la versión de educación, el educacional. Es decir, que nos han dado la versión Ultimate y la versión Core y en próximas fechas nos entregarán las ediciones que faltan. Así que muy completito todo, ¿no? Qué coraje, qué coraje me da a mí que no puedo hablar bien para explicarme bien. No es que me explique muy bien, ¿no? Normalmente no me suele explicar bien, ¿no? Porque tengo una habla un poco rara, pero por lo menos que no me asfixie cuando hablo. Bueno, visto lo de la página web, vamos a ver ya lo que sería Thorin en sí para ver lo que trae de serie y ya está. Picamos de derecho en el escritorio y tenemos las típicas opciones en el contextual que tenemos con cualquier otra distro, ¿no? Carpeta nueva, documento nuevo, podemos crear documento de GIN, de LibreOffice o de documento de texto. Mantenerlo en el escritorio en caso de que tengamos iconos en el escritorio alineados o organizar por nombre el escritorio, cambiar fondo o abrir Terminado. Y visto esto, pues aquí tenemos una serie de accesos directos anclados al panel inferior como es Chromium, como es Geary, que creo que es un gastador de correo de correo, porque veo en arroba, yo nunca lo he usado. En realidad nunca he usado un gastador de correo, porque siempre suelo ir vía navegador web. Así que no suelo usarlos en ningún sistema. Y tenemos también el sexto directo de archivos a Nautilus y aquí tenemos por la típico pantalla, perdón, el típico menú de sistema con la fecha, el tema del volumen, de la red, etc. Vamos al meollo. En el menú de inicio nos encontramos en color negro, tal y como viene, organizado por categorías a la izquierda y aquí a la derecha una serie de accesos directos a nuestro directorio personal y también a la aplicación de software de Genome y a la propia configuración. Y vista general, que no se lo cae, luego le picaré. Es curioso porque en algunos menús le picas aquí y te salen a la derecha las aplicaciones. Aquí le picas y te salen en esta misma columna y luego hay un botón para retroceder hacia atrás. Vamos a empezar a picarle una a una categoría a ver qué nos traen por defecto instalado Zorin. Vamos allá. Venga, que se van dos, como se dice en mi pueblo, que se van dos, el día y el sol. Accesorios, categorías accesorios, archivos, calculadora, diario de actividad, documentos, editor de texto, fotos, mapas, meteorología, relojes. No está activo, supongo que así está activo, que no lo había yo dado ahí para abajo. Y bueno, pues todo, cosas que podemos usar, que nos hace falta y que realmente, pues, muy bien que venga de efecto. Fijaros qué belleza, qué belleza aquí tenemos al editor de texto, qué belleza de tema GTK, de bordes de ventana realmente. Inclusive hay mucho estilo Windows 10, pero yo creo que supera al de Windows 10, ¿verdad? Es mucho, mucho mejor. Vamos a poner hola y ahí se ha quedado puesto hola. Y vamos a cerrar y le digo que cierre sin guardar porque no voy a guardar hola. Bueno, categoría en gráficos, el omnipresente editor de imágenes de Gene, el Draft de LibreOffice y el Simple Scan para que tenga escáner. Vámonos hacia atrás, herramientas de sistema. Aquí está curioso la cosa, actualización de software, aplicaciones al inicio, configuración, controladores adicionales. Muy bien para instalar los drive gráficos, es decir, esto es de Ubuntu, instalar los drive gráficos de tu tarjeta NVIDIA, tu tarjeta AMD o el firmware del Intel o del AMD, controladores para redes, copia de seguridad, creador de discos. También tiene un creador de discos, es Live, cuentas en línea, discos, apariencia de sorting y el software y actualización. Nos vamos hacia atrás, categoría Internet, Empathy, Geary, gesto de correo, Empathy es como un mensajero, un mensajero tipo Pidgin, yo no lo he usado prácticamente, yo siempre he usado Pidgin. El navegador Chromium y el Zorin Browser, no sé qué. Vamos hacia atrás, en juegos, los típicos juegos pequeñitos que nos encontramos en cualquier distro como Manjungun, Minas, el Sudoku y el Solitario. Yo nunca he sabido jugar al Solitario, nunca, nunca, además no lo he intentado. Lo intenté creer una o dos veces, digo, esto no sé yo ni cómo se juega, soy así de torpe. En categoría oficina tenemos el calendario, contacto, la propia suite ofimática, libre, office, todo muy, muy, muy completo. Categoría de utilidades, anunciador de uso de disco duro, captura de pantalla, caracteres, contraseñas y claves, discos, copia de seguridad, monitores de sistema, registros, terminal, visor de imágenes, documentos, visor de tipografías. Vamos a abrir el monitor de sistema a ver qué pasa por aquí. Procesos... ¿Por qué está el Evolution andando si yo no he configurado Evolution? Esto lo hace todas las distras, cosa rara. Tenemos, vemos, dos, 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 dos CPU, porque en la virtual le he dado dos. Y bueno, pues no vemos que está gastando mucho, ¿no? 1,2 gigas. Estoy abierto ya antes cuatro cositas. Antes de empezar a grabar el vídeo he estado trasteando para no ir muy a ciegas, así que por ahí se ha quedado la memoria residente. Pero bueno, 1,2 gigas, no sé yo, no sé yo. Se ve un poquito altito, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a cerrar por aquí. Y tenemos Winnet, que no lo voy a abrir porque realmente no es, no es. No es que me llame mucho la atención. Pero bueno, no suelo usarlo, pero ya más o menos a ver qué. Bueno, vamos a abrirlo, pero seguramente es lo de PlayOnLinux. Blog de notas, configurar Winnet, desinstalar software, exportar unidad C, PlayOnLinux y Winnetrix. Eso yo no sé usarlo, pero para quien use aplicaciones de Windows aquí en Zorin, pues le va a venir perfectamente que venga todo organizado para instalar esas aplicaciones Windows ahora sin ningún tipo de contratiempo. Y vamos a seguir por aquí, vamos a seguir. Entramos ahora aquí a la derecha. Nos centramos dentro del inicio, del menú inicio. Aderecha a nuestro usuario y acceso directo a nuestro directorio, en nuestro directorio personal. Documentos, descargas, música, imágenes y vídeos. Y software y configuración. Software, supongo yo, exactamente. Software que es el software de Genome donde encontramos para instalar cualquier cosa, ¿no? Organizado por categorías. Entramos, no sé, vamos a entrar aquí en Internet. Tenemos primero las destacadas. Firefox, Transmisión, Polaris, etc. Y aquí a la derecha, pues, organizado porque te diría chat, clientes IRC, noticias, P2P. Vamos a ver qué hay en P2P. Pues todo esto hay en P2P. Y si entramos en chat, pues todo esto hay en chat. Tanto de Genome como de KDE. En fin. Yo soy partidario, bueno, yo tengo la costumbre, para el usuario nuevo, es buena opción usar esto, ¿no? Si no quiere complicarse la vida y se lo entiende. Yo soy partidario, o mejor dicho, tengo la costumbre de instalar de Sinastia o de la terminal. Porque aquí, en este centro de software de Genome, no te vienen las librerías o las bibliotecas. Vienen las aplicaciones normalmente con icono gráfico, ¿no? Y no te salen, aunque estén en repositorios, las bibliotecas. Porque si tú instalas una aplicación de por sí y arrastras unas dependencias, una biblioteca de dependencias, pues ya te la instala para nos la mostrar aquí. Pero bueno, para quien guste de las cosas gráficas, pues aquí tenéis la aplicación de software de Genome. Además, os indica si es libre o no libre. Por ejemplo, hablado de notas de Windows, que no es libre. Y bueno, tenéis instalado, actualizaciones, que tenemos todo esto por aquí. Que no vamos ahora mismo a hacerlas y ya está. ¿Qué tenemos más por aquí? Vamos a entrar a... Tengo curiosidad de probar los repositorios. Si agrega repositorios propios y qué clases de repositorios agreguen. Así que entramos aquí, otras ubicaciones, entramos a equipo, etc, apt, donde estás, aquí, apt, apt-preferencias, referencias.d. Vamos a ver cómo ha configurado las preferencias los chicos de Thorin. Y en realidad, si le pp a Thorin Patches, prioridad, 999. Es decir, para que sus paquetes de su ppa, pues tengan esa prioridad por delante de los propios paquetes de Ubuntu. Vamos a ver ahora qué tenemos más por aquí. apt, sourcer list en este. Souser list, abrimos con GEDID. ¿Por qué no me la abré con GEDID? Abrir con otra aplicación. Ver todas las aplicaciones. Editar de texto GEDID, es lo que quiero yo. No quiero que me la abras con el tema este de... No quiero que me la abras con el... Ahora no veo GEDID. No lo veo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué no veo GEDID? Pues no lo veo. Madre mía. No lo veo, es que yo estoy ciego. O algo me está pasando que no veo porque el otro sí lo ha abierto con GEDID. ¿A que lo abro con...? Vendrá como editor de texto. Ahí está. Yo lo estaba buscando como GEDID. Estoy acostumbrado a GEDID. Y claro, ya es editor de textos. Vamos a seleccionar. Torpe que es uno. Bueno, vemos todos los repositorios de Ubuntu. ¡Genial! Vienen desmarcados todos los importantes. Y vamos a ver si los partners de Ubuntu vienen desmarcados. Pues no. Seguramente no. Que hay que ir a propiedades de software. Si queremos ese software que no puede venir por temas de licencias instalados, pues se encuentra como Skype y algunos otros más se encuentran disponibles aquí en Partner. ¿No? Como en el vídeo de instalación no marqué que me instalara Flyload, driver de Wi-Fi y todo eso, pues por eso no viene seguramente desmarcado este repositorio. Con cosas que no son libres. Eso es a cuenta, mejor dicho, de cada usuario. Y entramos en Sourcer.list y tenemos el repositorio de parches. Vamos a entrar aquí por aquí. Zorin.parches.senialmine. Que es donde ellos seguramente controlarán que no se rompa el escritorio con las propias actualizaciones de Ubuntu. Y tenemos los repositorios de Zorin. Vamos a ver por aquí el PPA de Zorin OS estable. Ubuntu.senialmine. Pues ya habéis visto los repositorios que traen. Ahora vamos a entrar a algo importante. Que sería la propia configuración. La configuración de Genome. Y aquí tenemos la propia configuración de Genome. Que es común a todas las distribuciones con Genome. Recordad que este es un Genome, digamos un Genome Cell retocado por los chicos de Zorin. Para que tenga este aspecto así guindolero. Tenemos por categorías como siempre. Personal, hardware y sistema. Y aquí encontramos apariencia Zorin. Aparte de eso, un agregado de Apariencia Zorin. Aparte de eso, tenemos también la configuración de cortafuegos. Vamos a entrar aquí. Y seguramente, bueno seguramente no, viene el cortafuegos instalado por defecto para nuestra seguridad. Y como veis, pues viene ya preparado solamente para picar y configurar nuestro cortafuegos. Viene instalado y agregado aquí a la propia configuración de Genome. Copias de seguridad. Y bueno, y lo demás pues todo lo que viene normalmente en cualquier distro Genome. En su propia configuración. Ahora entramos aquí en lo interesante para controlar la apariencia de Genome. Con este módulo que han incluido, por llamarlo así, de Zorin Apariencia. Vamos a entrar. Vamos a minimizar esto. Qué bonito. Fondo de pantalla. ¿Qué digo? Fondo de pantalla digo yo. Qué bonito. En torno. Qué bonito tema. GTK y borde de ventana. Maravilloso. ¿Esto se agranda? No. Bueno, pues así. Tenemos el layout, creo que se pronuncia, que podemos tener aquí a la izquierda el menú este. Otro tenemos por aquí similar. Y otro aquí tenemos de... Podemos tener como un Genome Cell, ¿no? Que sería tener el dock aquí a la izquierda. Y las aplicaciones estas que... Las ventanas que van cambiando de aplicaciones para arrastrar a la derecha. Lo probé antes pero no me funcionó. Es decir que es como un Genome Cell, no más recorriente. Así que no lo voy a poner ahora, ¿no? Tendríamos entre esta y esta. Que yo no veo diferencias entre esta. Vamos a ver. Que se ve el panel un poco más estrecho. Se ve el panel un poco más estrechito. Ha bajado de altura. No sé si habéis dado cuenta. Y aquí ha subido de altura. Y tenemos además los accesos directos. Y en este del centro, no. Baja y no tenemos accesos directos. Y bueno, ya vamos a darle aquí como... Pero dije antes que antes no me funcionó. No sé por qué. Entonces vamos a volver aquí como estábamos. Y ya está. Bajamos. Bajamos aquí. Tenemos... Si queremos que se muestren iconos en el escritorio, no. No tenemos ninguno marcado. Solamente los volúmenes montados cuando enchufamos algún pendrive o cualquier otra cosa similar. Si marcamos, por ejemplo, Home, se nos muestra. Si marcamos papelera, también se nos muestra en el propio escritorio. Vamos a quitarlo para tener un escritorio limpio. Y ya está. Esto a gusto de cada uno. Y la interface. Si queremos los botones a la izquierda o a la derecha. Hasta la derecha. Si es una distro que se asemeja a Windows, pues claro. Tendrá que estar a la derecha. Windows escala. Escala de ventanas y animaciones activado. Entramos aquí en Teme. En Teme tenemos este azul. Este azul de Thorin. Pues tenemos parejir rojo o verde. Vamos a picarle que es rojo. A ver. Aquí veis que ya se ha puesto como en rojito. Queda un poco... Un poquito... No sé. Queda un poco raro. Vamos a picarle en verde. En verde queda un poquito mejor. Pero bueno. En azul creo yo que es... Aquí veis como también cambia lo bonito es el color. Y picamos, por ejemplo, aquí en este color. Muy raro que acabo de picar. Quítate de ahí. Que no se vea y ya está. Vamos a bajar si hay algo más por aquí. Otros temes. Aplicación, iconos, aplicaciones. Aplicación mejor dicho. Alto contraste, iconos. Tenemos aguaita, genoma y color. Paper. Paper que es los que estaba usando. Que vienen por defecto. No hay que seleccionar. Y el tema Cell no viene activado. Porque no estamos usando el tema Cell. Es un tema genoma de ellos. Por ellos he configurado para que no figure el tema Cell. Vamos a subir para arriba. En fuentes tenemos la Roboto Regular 11 para aplicaciones. El título de ventanas Roboto Ball 11. Documentos San Regular. Y Monoespace Roboto Mono Regular 11. Monoespace sería para terminar mayormente. Y en panel, pues tenemos la posición de panel botón que sería aquí abajo. La panama top sería arriba. Para quien lo prefiere arriba. Piquemos aquí. No está mal tampoco arriba. Vamos a dejarlo abajo. Que se auto esconda. Está desmarcado. Vamos a dejarlo así. La altura. 48 píxeles. Si queréis más alto, más flaquito. La opacidad está en el 50%. También está bien. Sería la transparencia. Y que nos muestre las aplicaciones de... Bueno, que está desmarcado. Vamos a dejarlo así también. Y este sería para el centro de control. Donde podemos configurar la apariencia de Zorin OS. No está mal. No está mal. ¿Qué más cosas? Más cosas. Lo demás que hay por aquí. Pues lo que podemos encontrar. Lo que podemos encontrar en cualquier distro genómeno. Que traiga su propio centro de control. O centro de configuración. Aplicaciones. Muchas. Muchas. Aplicaciones muchas. Pues en el propio... En los propios repositores de Ubuntu. Como ya hemos visto. Que vienen los propios repositores de Ubuntu. Vamos a entrar. Como dije antes. Vamos a entrar aquí en... Vamos a entrar en... Aquí. Controladores adicionales. Como dije antes. En... Aquí en otro software. En otro software. Podemos marcar si queremos. ¿Esto se agranda? Sí se agranda. Podemos marcar y desmarcar. En todos los repositores que queramos o que no queramos. Podemos... El... Aquí deberíamos encontrar... Deberíamos ser software Sorin. Servidor para España. Otro software. Deberíamos encontrar los... Aquí estos socios de Canonical. Pues si queremos ese tipo de software que no pueden incluir por tema de licencias. Pues lo... Lo... Lo marcamos. Nos piden nuestra contraseña. Esto ya es cada uno a gusto. ¿Eh? Yo suelo marcar solamente la línea de los paquetes .dl. No el código fuente. Y... Lo demás. Pues que ya venían por defecto. Ahora nuestro Sorcerly. Aquella... Como mostré antes. Pues aquellas líneas que estaban comentadas sin efecto. Por ahí ya estarán descomentadas. Así que estarán activas. Actualizaciones. Lo dejamos como está. Autentificación. Todas las claves de... Las firmas de los propios repositorios. Controladores adicionales. Yo estoy en una VirtualBox y me sale todo esto. Si queréis, por ejemplo, usar el Intel MicroCode. Lo marcáis. Y si tenéis una AMD. Una NVIDIA. Y queréis usar los controladores propietarios. Pues os soldad aquí una lista. Y elegís el vuestro de vuestro modelo de gráfica. Y le das aquí a aplicar. Y yo creo que ya más o menos está. Esto es como Ubuntu. Porque este módulo de software y actualizaciones. Y instalador de controladores adicionales. Es el propio de Ubuntu. Así que yo creo que ya poco hay que... Voy a cerrar luego lo recargo. Yo creo que poco más hay que mostrar. Una distribución muy cómoda. Muy cómoda para quien le guste Genome. Y para quien no le guste también. Para cualquier usuario. Ubuntu 16.04 Senial. Soporte. Basado en Ubuntu. Pues tiene el mismo soporte. Cinco años. Soporte en actualizaciones hasta abril de 2021. Y que bueno. Y que realmente muy fácil de manejar. Yo diría que está a la altura de Linux Mint. Porque ahora ya tengo un dilema. Yo que me gusta más Genome que Cinnamon. Y en mis equipos el audio. Cuando trabajo con audio en Cinnamon. No va del todo fino como va en Genome. Ya tengo el dilema de si en mi portátil hacer Aspire. Que tengo Linux Mint. Zara 18 junto a Windows 10. Si después de probar esto. Nadie me convence. Si cambiar Linux Mint por Zorin. Porque es lo mismo. Ubuntu Senial. Pero con Genome modificado. Y Mint sería Ubuntu Senial. Pero con Finamon. Con el trabajo de ayer. Lo que pasa es que está por llegar Finamon 3.0. ¿Qué versión? Vamos a ver. Vamos a entrar a la mirada del replicante. Que siempre sale en mi vídeo. No sé por qué. Cinnamon 3.2. Cinnamon 3.2 está por llegar. Coño cosa más fe. Tiene aquí de publicidad. Replicante. Cinnamon 3.2 está por llegar. Y ya tengo la duda. Si esperar con mi Linux Mint. A que lance Linux Mint 18.1. Serena en diciembre. O cambiar a Zorin OS. Todo esto en mi portátil. En mi portátil hacer Aspire. Porque realmente son la misma distribución. Base Ubuntu Senial. Pero con distintos escritorios. Ambas. Cinnamon personalizado por Linux Mint. Inventado por Linux Mint. Y Zorin OS. Pues te entregan un genome personalizado por ellos. Así que ya veré yo de lo que hago mayormente. Y nada más. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Voy a tomar una costura de pantalla. Pero luego para... Para el... Bueno. Vista general. ¿Esto qué quiere decir? Ah. Aquí está. El vista general. Lo que sería el genome Cell. Fijaros que no lo había visto yo esto. Bueno. Decir. Que... Que iba a decir que se me ha olvidado. Que nada más. Que iba a tomar una costura de pantalla para luego. Para luego. Youtube y la miniatura. Ya sabéis. Vamos a poner esto por aquí. Que se vea. Y esto por aquí. Y yo creo que... Así. Así está. Ahora vamos a tomar una costura de pantalla. Ahí está. Bueno. Me sale aquí el Virtual Boss. Y nada más compañeros. Esto ha sido todo. Espero que esta revisión larga o corta. Os haya gustado. Mayormente larga que corta. Pero siempre a tenerla larga. ¿No? A tenerla corta. Os haya gustado. Y hayáis conocido un poquito más. Thorin OS 12. Basada en Linux Mint Senial. Perdón. Basado en Ubuntu Senial. Con soporte hasta 2021. Hasta abril. Igual que Ubuntu. Y no sé. Estaríamos viendo en otro vídeo. Mi nombre es Yoyo Fernández. Podéis encontrarme en salmorejogic.com Cuenta Twitter personal. Arroba Yoyo 308. Cuenta Twitter del blog. Arroba Salmorejo Geek. Canal. Antes dije grupo. En el vídeo entero dije grupo. Es canal. Canal. Canal es solamente una dirección. Canal Telegram. Salmorejogic. Es telegram.me barra Salmorejogic. Y canal de audio del podcast Salmorejogic. Sería telegram.me barra Salmorejogic. Nos estaríamos viendo en otro vídeo y escuchando en otro podcast. Que pasáis una excelente semana.